¿Se puede abrir alguna expectativa? Desde el Este hablan de que podría venir la misma cantidad de argentinos que el verano pasado. Yo no creo eso porque hoy tenemos una diferencia cambiaria muy importante con la República Argentina y ahora lo que tenemos es un nexo de uruguayos hacia especialmente Buenos Aires. Si usted anda por la calle, está lleno de uruguayos. Entra a un restaurante, la mayoría son uruguayos. Y la verdad que la diferencia cambiaria hace que los precios sean muy distantes. Es decir, estamos muy caros para los argentinos. Por supuesto que los argentinos de alto poder adquisitivo van a seguir viniendo, pero lo que no va a venir es la clase media argentina que hoy está golpeada por una crisis económica muy profunda y sobre todo por una diferencia cambiaria de precios que es. ¿Va a ser peor en la cabulada de este año? Yo no la veo. Estamos haciendo todos los esfuerzos, haciendo toda la publicidad, pero no es fácil. O sea que la instalación de una zona franca, más colonia y todo lo que podría ser el plan B que tenga en materia laboral. No, porque una cosa es el turismo y otra cosa son las inversiones. Hoy hay muchos argentinos invirtiendo en colonia por razones obvias. Es un país estable, es un país que da todas las garantías necesarias, es un país que tiene una inflación del 4% anual, ellos tienen el 120. Entonces somos países que hoy estamos en condiciones muy diferentes y los argentinos tienen confianza en el Uruguay, confianza en nuestra seguridad jurídica, confianza en lo que es el sistema uruguayo y en la estabilidad económica financiera que tiene el uruguayo, no la tienen ellos. No, 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 no Gracias.